Ana María Vega es licenciada y profesora en Comunicación Social, especialista en promoción de la salud y formadora en ESI. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Un gusto. Hola Anita. Bienvenida, gracias. Bienvenida estar acá con ustedes. Gracias por venir. ¿Hay una percepción real de lo que pasa con la iniciación sexual de los jóvenes, con la sexualidad? Y por empezar habría que preguntarle a ellas y ellos, ¿no? Siempre somos los adultos y las adultas las que hablamos por ellos y que tiene que ver un poco con este paradigma adultocentrista que sostenemos en el cual, bueno, nosotras decimos y hablamos por las y los jóvenes y las y los adolescentes. Entonces es bueno poder hablarlo con ellos y esa precisamente es la principal carencia que hoy tiene la ESI en función de que las demandas de los chicos y las chicas sobre los distintos temas no son precisamente el eje de la ESI. Es como que a las adultas y a los adultos nos interesa más que no se queden embarazados si no tienen la intención de hacerlo y que no se infecten. Pero hay otras demandas, además de eso, porque muchas veces las clases de ESI una por año es como se pone el preservativo y se lo dieron en tercero, en cuarto, en quinto. Están cansados y cansadas de hablar. Sí, hay queja de los chicos en relación a eso. Exactamente. Entonces decís, no es solo anticoncepción ni prevención de infecciones de transmisión sexual. Detrás hay un mundo que es más integral y que abarca mucho más. ¿De qué se trata? Y que no se está abordando y que las chicas y los chicos están buscando información en otros lugares que son peligrosos, como por ejemplo la pornografía. Antes se escondían las revistas debajo de la almohada, abajo del colchón. Bueno, ahora hacen un clic en el celular y tienen la pornografía a su disposición. Incluso se habla de porno nativos. Niñas y niños que a los 6 años, 7 años, se encuentran la pornografía cuando una mamá o un papá le da el celular para que se entretenga en algún videíto que supuestamente era un juego y salta. Pone banana nomás. De Peppa Pig saltamos directamente a la pornografía. Y eso realmente es disruptivo para el psiquismo de un niño y de una niña. Pero vayamos a púberes que quieren saber de qué se trata esto de los encuentros sexuales. Porque sexualidad tenemos todas las personas desde que nacemos y hasta que morimos. Ya lo hemos hablado aquí. Pero el ejercicio de la genitalidad, de las relaciones sexoafectivas, el vínculo con una otra persona, ya sea de mi mismo género o no, eso no se está hablando en las escuelas. Y yo no digo que en primaria vayas a hablar de relaciones sexuales, porque no es la etapa. Los conocimientos de la ESI tienen que ser pertinentes. Pero sí habla de autocuidado, hablemos de autoestima, hablemos de consentimiento en las cosas básicas que debemos tener todas las personas desde que somos pequeñas y pequeños. Con eso vamos construyendo un piso en el cual una persona adolescente no se va a iniciar sexualmente por presión de una otra persona, no se va a iniciar sexualmente para cumplir con un mandato, para ser más canchera o más canchero, sino por una decisión personal. Hagamos algo breve, clase práctica para alguna mamá, papá que está sentado o sentada del otro lado, dice, ¿cómo arranco? Y no tenés que arrancar a los 13, 14 años, eso es clarísimo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué edad? ¿A cualquier hora? Ay, que me asustó cuando el pronóstico me puse a pensar si estoy atrasado o no. Lo que pasa es que las chicas y los chicos empiezan a preguntar por hechos que están vinculados con las sexualidades de mucho antes. Por ejemplo, cuando a los 4 o 5 años preguntan, ¿por qué esa señora está tan gorda? Entonces dicen, pues tiene un bebé en la panza. Se lo comió porque todo lo que nosotras nos va a la panza entra por la boca. Y ahí empezamos a volvernos locas y locos y a no saber qué responder. Si la percepción de que yo puedo confiar en la persona adulta que me responde estas preguntas, la tengo desde los 5 o 6 años, la voy a sostener. Y en la adolescencia, en la pubertad, cuando tenga dudas vinculadas con la sexualidad, no voy a tener problema en preguntar. ¿Se perdona algún error? Y sí, pero tenemos que acompañar. A los 7 más o menos, mi hija me preguntó qué es el sexo. ¿Y me dice al frente? No, pero si el papelón lo hice yo. Le dije, ¿viste cuando llenás un formulario y te dice sexo femenino o masculino? ¿Cómo le escapaste ahí? No, no, me ha dado calor, me ha dado calor porque... Y yo que tengo 15 años más que vos, hubiese contestado eso. Me escuchaba bonita y dije, ay... Pero no le mintió, que es lo importante. Lo que pasa es que ella no quería esa respuesta. Ah, me dijo, mis compañeros dicen que es algo más feo, me dijo. No hizo el cuento de la semillita y todo eso. Claro, pero bueno... ¿Se sigue haciendo el cuento de la semillita? Hay padres que... No, se sigue haciendo el cuento del... Del repollo. Bueno, lo de la semillita, en realidad, si vas a hablar de órganos en los cuerpos para la reproducción y usás como ejemplo la semillita para identificar el óvulo y hablar del espermatozoide, que el espermatozoide se coloca dentro del cuerpo de una persona con útero, que puede ser una mujer, porque recordemos que puede ser una persona trans, que tenga útero, y dentro de ese útero va a crecer una nueva vida. Bueno, es simple. Lo que pasa es que las personas adultas, esta explicación la cargamos del erotismo adulto que no existe en las niñas y los niños. Claro. Y ese es el temor que tenemos. Siguiendo con el relato y con lo de tu hija, el punto es que... Si no la mencionemos mucho, nos vamos a matar. Sí, bonita, muy bien. Ya está. Si nosotras no ganamos la confianza de nuestro hijo y de nuestras hijas para hablar de estos temas desde pequeñas y pequeños, después ya la información la buscan en otro lado. ¿Sabes por qué? Fundamentalmente porque no nos quieren molestar, no nos quieren incomodar. Y también depende mucho de la personalidad del nene o la nena. ¿Por qué? Si tiene curiosidad y sabe que su padre, su madre tiene que responder, va a insistir. No es una cuestión de perdón o no, sino de ganarse la confianza de nuevo para la escucha y la búsqueda en conjunto de la información. Pero en lugares seguros, porque la pornografía realmente está causando mucho daño en los vínculos y, bueno, ya fundamentalmente en los varones, que son quienes más buscan la pornografía, porque tienen el mandato de saberlo todo, aunque las mujeres en general buscamos, preguntamos. Y ni qué decirte de las personas disidentes sexuales, los chicos gays, las chicas lesbianas, las personas trans, no tienen donde buscar información en lugares seguros si la ESI, con sus conocimientos actualizados, certeros y científicos, no los acerca. La web en general es peligrosa a veces, ¿no? Claro. Porque tiene una cantidad de información desacertada, que se toma como cierta, que te lleva por muy mal camino. Exactamente, y por eso también la web está llena de materiales de educación sexual integral que tenemos que ir a buscar allí en el lugar donde corresponda. A mí me sorprende a algunos papás que se asustan cuando yo les cuento ciertas cosas, yo hablo mucho por la noche, entonces, digo, hay un mundo que papá, mamá, que se acuestan tempranito el sábado a la noche, desconocen. Y cuando yo les cuento, amigos míos, que, y me tomo de tu ejemplo, antes, cuando vos conseguías una revista porno y la tenías escondida debajo entre el colchón y el elástico, era como mucho. Claro. Hoy, el vecino de al lado de tu casa ya se armó un OnlyFans y está subiendo pornografía, está subiendo material, el de al lado de tu casa. Exactamente. Y vos decís, ¿para cómo? Sí. Sí. Hoy estás en tu casa y generás contenido pornográfico sin ningún tipo de problema y eso ha armado una industria gigantesca y millonaria. Y hay mucha adicción al porno y la adicción al porno, precisamente, termina generando patología sexual a la hora de vincularse con personas reales, ¿no? Claro. Que tienen que ver, más que nada, por la adrenalina y la exigencia que plantea el porno, que no tiene que ver con la realidad de los vínculos concretos, reales, sin trucos, ¿no? Que hace que sea dificultoso y esto pasa en adolescentes y en adultos, en personas adultas. Siguiendo con la clase práctica, ¿no? Suponte que no estamos en la charla, que la habilitó el adolescente. Además de hablarle de consentimiento, de prevención de infecciones de transmisión sexual, de anticoncepción. ¿De qué más le tengo que hablar? Y más que nada del autoconocimiento, del para qué quiero ese encuentro. Conozco cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de ese encuentro sexual. He pensado dónde va a ocurrir, va a ser un lugar seguro para mí y para la otra persona. ¿Con quién? Exactamente, ¿con quién va a ser, no? Por eso te decía, el para qué, el por qué, me hace acordar a las cinco preguntas del periodismo, pero en realidad tiene que ver, tiene que ver con eso, ¿no? Con que no sea un arrebato. Y en esto de las consecuencias, pensar, sé cómo cuidarme, tanto física como psíquicamente, lo que puede desencadenar ese encuentro. Que puede ser pasajero, pero puede que no. Puede ser como para reconocer qué es lo que pasa en esa instancia, ¿no? Porque ya las y los adolescentes, no voy a generalizar, porque hay tantas sexualidades como personas en el mundo, pero en general ya no tienen la carga esa que teníamos antaño de perder la virginidad. Y aparte los mitos, que parecías que si ibas a tener relación al otro día se te iba a notar, ¿sabes? O sea, es seguro. Todo el mundo se va a dar cuenta de que, claro, te queda ahí ese. No, bueno, pero nos machacaban. Porque es lo que nos decían. Yo que soy de varias generaciones para atrás, la verdad que nos marcaron a fuego con la porquería, la porquería, esa porquería, eso que haces. Esa connotación negativa, ¿no? Te vas a quedar ciego. Que siempre le pusieron... ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué dijiste? Te vas a quedar ciego. Perdón. No, esa yo no la escuché. Esa, si te... ¿Escuchaste? Bueno, eso... Porque no sé cómo decirlo en televisión. Por la autosatisfacción. Si te tocas, claro, te vas a quedar ciego. Ah, bueno. Te lo decían. Y tenías un miedo. Los pelos en las manos, te van a volver idioma. Y una lista de cosas que nos decían que eran tremendas. Claro. Han llegado mensajes. La gente se suma, se prende hasta desde la redacción. Vamos a ver qué dicen al 261-344-4444. Estamos hablando de la sexualidad de los jóvenes, de la iniciación, de qué pasa en las casas. ¿Se habla del tema o no? Vamos a los mensajitos. 261-344-4444. Tengo una hija de 15 años. Desde chiquita siempre me limité a contestar solo lo que ella preguntaba. Ahora que ella es más grande, me doy cuenta que tiene mucha información y lo mejor es tener la mente abierta para que recurra a nosotros ante cualquier duda. Consulta. ¿Cómo se le dice a un niño qué es el sexo? ¿Lo responde? Sí. Me da gracia porque claro, te lo tendría que haber preguntado yo hace unos años. Lo que pasa es que todo depende a qué hablamos cuando nos referimos sexo. Si vamos específicamente desde la... Primero hay que preguntarles, ¿por qué me haces esa pregunta sin que quede como... ¿Por qué me haces esa pregunta? Me estoy muriendo de un infarto, claro. ¿Por qué me haces? Porque yo te puedo decir que desde la ESI el sexo es todos los aspectos biológicos que tenemos las personas que marcan una característica que después cuando vamos creciendo van a marcar un tipo de desarrollo. Entonces puede haber un sexo genital que va a decir si tenés pene, vulva o qué órganos tenés. Un sexo cromosómico, si sos XX, XY, ¿se entiende? Pero quizás no es eso lo que nos están preguntando. Nos están preguntando, porque lo han escuchado, qué son las relaciones sexuales, qué son las relaciones íntimas, ¿no? Y allí voy a poner quizás una carga personal si yo considero que las relaciones íntimas son solamente entre dos personas que se aman y quieren construir una familia o sencillamente dos personas que quieren comunicarse más íntimamente, que suelen darse besos, acariciarse con el cuerpo desnudo en una situación de intimidad donde no, digamos, primero tiene que ver con sentimiento y esas dos personas quieren hacerlo, quieren tener ese vínculo más íntimo. Pero por eso te digo, o sea, sexo, o sea, hay muchas formas, la televisión, los medios, las redes. Entonces, cuando decís sexo, hacen alusión a algo que en realidad, desde los científicos, no es el sexo. El sexo es lo que vos dijiste. Desde los científicos es lo que nos piden, porque te hacen alusión a una característica que es una asignación cuando vos nacés de acuerdo a tu genitalidad, que también hay muchas críticas en ese sentido. Claro. También, por supuesto, las edades pueden ser variadas. Digo, si te lo pregunta un niño con cinco años, no es lo mismo que a diez. Claro, y la forma en que lo vas a explicar. Exactamente. En sexto tenemos que hablar, y antes, en quinto, por ejemplo, de menstruación, ¿sí? De espermarquía, de menarquía, ¿por qué? Porque cada vez se va adelantando más el desarrollo, y entonces tenés que hablar del cuerpo, del desarrollo, de cómo se va a dar. Pero también tenés que hablar de prevención, de consentimiento, y fundamentalmente de cómo vas a evitar en un futuro, si querés tener intimidad con otra persona, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no intencionales. No vas a hablar en ese momento de aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la respuesta sexual humana. ¿Qué es la excitación? ¿Cuándo se da? ¿Cómo se da? No, porque no es un interés de ese momento más. Es muy posible que las chicas y los chicos no estén interesados en eso. Pero sí de estos otros aspectos que yo te decía, que hacen a la base de que cuando decidan tener relaciones sexuales, sea realmente un acto consciente y no con una presión. Y no nos olvidemos de la prevención del abuso sexual, la violencia sexual contra las infancias y las adolescencias. En el programa de sexualidad que tenemos en la radio, justo anoche, parece que estábamos mimetizadas y estábamos con adolescentes, y entonces hablábamos de consentimiento. Y una de las personas con las que hablábamos, de 16 años, dice, nadie nos explica claramente cuál es el límite en el consentimiento, te estoy diciendo. Porque hasta qué punto vos estás accediendo a una intimidad para no perder a esa persona. Digo, ¿quién lo tiene claro eso? Y fíjate que nos lo están planteando las chicas y los chicos, y yo creo que hay personas adultas que no lo tienen claro. ¿Cuántas mujeres han mantenido relaciones sexuales sin realmente desearlo? Y si los pedimos a los chicos y las chicas, primero miremosnos como personas adultas, o algunos de los entrevistados que decían, los chicos no usan preservativo. Yo le preguntaría a esos encuestados si lo está usando realmente, como quiere que lo usen los chicos en sus encuentros sexuales. Entonces, por allí somos un poco incoherentes si no somos capaces de hablar con las chicas y los chicos. Ya que tocas el tema, ¿de qué manera se le puede entrar a los chicos, por ejemplo, con eso, con el uso del preservativo? Porque es verdad que hay más información. Es verdad que pueden acceder gratuitamente al preservativo. Sin embargo, el uso es muy bajo. Porque no se habla desde chicos y chicas de que sí o sí en una relación sexual tenés que usar el preservativo. No se habla de relaciones sexuales. ¿El VIH ha sido determinante en eso? Porque en una época el VIH impuso el preservativo. Sí, pero después se bajó mucho. Pero después, claro, al volverse una enfermedad crónica, hizo que no me va a pasar nada. No, pero es que... Entonces puedo no usarlo. ¿Ha sido determinante? Aumentó la sífilis. También, sí, es verdad. Se entiende. Las infecciones de transmisión sexual están presentes. Sí, sí, por eso te lo preguntaba. Por eso te lo preguntaba. De hecho, el aumento de las infecciones de transmisión sexual han llevado a determinar esto de que el uso es insuficiente del preservativo. Porque suponete, cuando vos aplicás la ESI en sexo, como decía la docente, y hablas del sistema sexual, de los órganos sexuales, tenés que decir que se transmiten infecciones cuando hay contactos de genitales con mucosas y que la forma en que no se transmitan es a través del uso del preservativo. Y lo tenés que decir cada vez que vayas a hablar de esta temática. Entonces, no te vas a desayunar del uso del preservativo cuando vas a tener tu primera relación sexual. Y también tienen que estar más accesibles en todas partes. En todas partes. En los baños de los boliches tiene que haber preservativos. No tiene que ser... Y claro que no hay. Debería haber dispensas de preservativos en los baños de los boliches. En los distintos lugares hay muchos países en donde esto está. No es que tengas que acordarte de ir al centro de salud, lo vas a tener seguro. Pero hay gente que cree que es mágico que aparece el preservativo en el momento en que estás excitado o excitada. Y no, no, no. No sucede y ahí es cuando... Hay que ir y comprarlo. O puede ir a buscarlo en un lugar. Y no está y no lo usan directamente. Tenerlo siempre. Han llegado más mensajes a nuestro WhatsApp. Les estamos preguntando si hablan de sexualidad con sus hijos. ¿Qué pasa en casa? ¿Se aborda el tema o no? A ver. Hola chicos. Yo soy una mamá muy abierta con mis hijos. Siempre les dije que cuando empiezan a tener sexo hay que cuidarse entre los dos. No es verdad que en las escuelas se traten estos temas. Interesante tema. Mi hija tiene 8 años. Está en la etapa de los por qué, cómo es, qué es. Trato de explicarle adaptado a su edad. Es complicado porque no llega a entenderlo. ¿Cómo abordamos este tema? ¿Cómo inicio el desarrollo de sus preguntas? ¡Tips, por favor! Bueno, lo de que no se abordan en las escuelas, ya lo hemos hablado. Es mitad cierto. Tiene una deuda importante la ESI. De hecho, el último relevamiento del Ministerio de Salud indicaba que solo un 2% de los chicos encuestados había recibido educación sexual en la Argentina, estoy hablando, ¿no? Y las pruebas a aprender, una pregunta específicamente tiene que ver con la ESI. Varias preguntas tienen que ver con la ESI y dicen que no. Cada vez se abordan más escuelas, pero el problema es las autoridades de esa escuela que no están garantizando el derecho de las chicas y los chicos al acceso a la ESI. Entonces, allí la familia debería demandar, ¿por qué pedir, digo? Y por ahí se junta todo, la familia, más los directivos, y todos se oponen. Claro, pero si no les enseñan matemáticas, y yo veo que el cuaderno de matemáticas no trae tarea, ¿y yo qué voy a hacer? Voy a ir a preguntar. Bueno, la ESI también es un contenido obligatorio que las docentes deberían dar. Tips, por favor. Sí, Anita, para cerrar, a ver. www.argentina.gov.ar barra educación, barra ESI, si querés una barrita más para llegar más, pero estaría buenísimo que anduvieran por ahí, barra recursos. Allí, todo lo que tenemos las docentes de material de nivel inicial, primario, secundario, videos, láminas, todo eso es absolutamente apropiable para las familias, por favor. Excelente, entonces, argentina.gov.ar barra educación, barra ESI, y si querés un poquito más, barra recursos. Exactamente, de todo van a tener ahí, y realmente creo que muchas personas adultas también van a aprender cosas maravillosas que les hubiera gustado haber aprendido en su adolescencia. Gracias. Me quedo con un montón de preguntas. Gracias.